El supremo estadounidense tumba parte de la polémica ley de inmigración de Arizona, aunque el fallo deja muchos interrogantes. Servirá la decisión para motivar al electorado hispano a favor de Obama. Los jueces anulan tres cuartas partes de la ley, pero mantienen uno de los aspectos que provocó mayores protestas. Los controles de identidad indiscriminados continuarán y las reacciones de demócratas y republicanos no se han hecho esperar. Es una decisión adoptada sin unanimidad. Estoy totalmente en desacuerdo con la sección que se estima como constitucional. Abre la puerta al aumento de la discriminación y a la violación de los derechos civiles. Tenemos un problema con la inmigración ilegal. Los estados están cargando con grandes responsabilidades por el fracaso del gobierno federal para reforzar los controles fronterizos y la legislación, así que los estados han intentado asumir esta situación. Algunos expertos consideran que es una victoria parcial de la administración Obama que se opuso a esta ley que consideraban inconstitucional. El presidente ya ha manifestado su preocupación hasta comprobar cómo se aplica en la práctica esta decisión que afecta únicamente al estado de Arizona. Por su parte, desde las filas republicanas, su aspirante a la carrera presidencial, Mitt Romney, ha comentado que la política sobre inmigración es un auténtico embrollo. Las elecciones se acercan y el voto hispano, que representa el 16% de la población del país, es fundamental para demócratas y republicanos.